La poesía es de Marc Granel y yo soy Troll, seudónimo. La poesía es el fuego, es la nieve, es la tristeza y es el rito que despierta la alegría y nos ilumina las tinieblas que habitamos, como una costumbre antigua de ángeles caídos. Es el puente y es el río, es la memoria, que abre rendijas de miel en la herida, honda y candente que nos cava precipicios insalvables en medio de las venas. Es la mar y es la senda, es el deseo que crea como ningún dios futuros más sabios y funda otros mundos que se hacen posibles, si el canto desgarra velos y funde las ondas. ¡Gracias!